Ya sé que pensáis que África es solo esto, pero yo puedo hablaros de otra cara de África y sé que os va a gustar mucho. Me llamo Gerard Kimwama Kimbirima, soy del Congo, Brazzaville, un país que está en el centro de África. En España he estudiado música en el conservatorio Francisco Guerrero de Sería y en la actualidad me dedico a la música. Soy músico profesional, actúo en Ventus. Me dedico a la música porque es un medio bonito, un medio más cercano para hablar, para comunicar con la gente, para expresar mi sentimiento, mi alegría y mi tristeza. Aquí en Andalucía me ha gustado un montón de cosas. La música, por ejemplo, la música flamenca, que es una pasada. El sol que hace aquí es muy bonito, me recuerda, me recuerda, oh, shit. La comida, el gazpacho, el salmorejo, la tortilla de patatas son cosas que me marcaron muchísimo. La hospitalidad, la gente son muy buenas, muy acogedoras. Un día estuve en la calle, aparcando coches cerca del corte inglés, vi a un señor que llevaba a su perro porque el perro estaba mal. Viendo un perro que tiene los papeles para llevarlo al médico que tenía ya su tarjeta seguro y yo no tenía ni tarjeta sanitaria ni nada, ni papel. Logré tener mis papeles en 2014. Tuve la nacionalidad española. Vengo a hablaros de filosofía, que podemos llamar Ubuntu, que es una forma de vivir la vida y de estar en armonía con todos los que están alrededor nuestro. Es algo que podemos aplicar en vuestra vida del día a día. Algo que va en relación con una manera de ser, una manera de vivir. Nos aleja del individualismo. Los Bantus era una civilización que tuvo lugar en África mil años ante Cristo. Formaban una multitud de pueblos de más de 450 lenguas. El concepto de Ubuntu significa las personas, la gente, la comunidad. De apoyarnos mutuamente se puede distinguir del capitalismo porque es una forma de sociedad, no es solo una forma de pensar. Ubuntu es una forma de vivir, una forma de ser. Pues en Andalucía también se vive mucho el Ubuntu. Cuando el Betis está jugando, el Betis que ha ganado un partido, todo el mundo que va en el campo de fútbol está gritando, ¡Gol hemos ganado! Ahí ya no se trata ni de tal jugador que ha marcado un gol. La victoria no es solo por este jugador que ha marcado un gol, pero es una victoria colectiva porque todo el mundo está contento. Eso también es Ubuntu. De forma resumida, Ubuntu, apoyo mutuo en una comunidad compartida, una comunidad empática. Muntu, una persona. Bantu, un pueblo. Primero, Kimuntu, la forma de ser, el valor que uno tiene. Yo os lanzo un reto. Practicar Ubuntu en vuestra casa. Dedicaros a ayudar pensando en el bien conjunto de la familia y no solo por el logro individual. Y no solo por el logro individual. No solo por el logro individual.